Aprobamos el informe remitido por los servicios técnicos municipales en relación con la posibilidad de legalización de la casa de la calle de la Parra. En el DALS se habilita ya el suelo para poder construir sobre él que el PEAIS recoge la edificación tal como está y abre la vía a la legalización cuando se apruebe y que lo que nos falta ahora, lo que es imprescindible es un plan especial, específico, que detalle la ordenación de ese terreno en concreto. Y para ello se va a proceder a consultar a los órganos autonómicos competentes en materia urbanística y también de patrimonio cultural. Es decir, que nos falta ese trámite y tras eso ya veremos cómo procedemos. Nos falta la consulta al Gobierno regional en esos dos sentidos en cuanto a urbanismo y en cuanto a patrimonio histórico. Aprobamos una modificación presupuestaria por transferencia de crédito por un importe de 70.000 euros que están destinados a las obras de restauración de la legalidad de los llamados mini apartamentos. Ya sabéis que tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León firmé un decreto ordenando a la mercantil Hontanilla de Santo Domingo, un decreto del 7 de mayo, la ejecución de las obras de restauración de la legalidad urbanística. Tenían un plazo para cumplir esta orden de tres meses y ante el incumplimiento dicté nuevo decreto el 11 de noviembre para declarar concretamente este incumplimiento y el inicio del procedimiento de ejecución forzosa a través de ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento a costa de los responsables. En este sentido, quiero decir que el Ayuntamiento va a utilizar todos los instrumentos legales que están a su alcance para cobrar a esta comercial lo que le corresponde, es su responsabilidad. Es decir, vamos a agotar las vías legales, vía ejecutiva, embargar lo que proceda, en fin, que lo sepan los segovianos, que procedemos a ejecutar nosotros la sentencia, a proceder al derribo porque ellos no han respondido.